De acuerdo cuando era chico, te hablo de hace 15 años Era más divertido, no necesitaba el dinero para andarte vago Ahora con casi 30 la vida se ve distinta, todo nos sale más caro Ahora ya nos preocupan los recibos de la luz y el agua, llegar temprano al trabajo Ahorrar para la renta, mira que al menos lo piensas, el siguiente mes hay que pagarlo Disfrutando a una, darnos para, seguimos rapeando Aunque a veces no encontremos tiempo, lo buscamos Aunque a veces lleguemos cansados, sabemos que un ritmo y una pluma es la forma de relajarnos Y una buena caguama para acompañarnos Aquí se bebe y no hay nada que festejar, disfrutando de la música, siento que hacer en el lugar Moviendo la cabeza en el camión, pensando en otro track Viendo como los morros de hoy en día crecieron con el freestyle De 15 años y ya están en el estudio, yo crecí escribiendo Yo no tenía dinero, me llenaba que mis compas me escuchaban rapear Siempre vamos por más Ha pasado mucho tiempo, poco, casi nada, estás en el presente Cuántas cosas han pasado, he venido y he llorado entre las sombras y la luz Son ya tantos funderales, vidas iniciales, a los que miro crecer No sé si he tenido suerte, me ha llegado mi muerte, mi amor solo lo tienes tú Muchos de mis amigos ya son papás Soy testigo de cómo crecen sus hijos, responsabilidad La vida nos puso en caminos diferentes, en otras corrientes Y cuando podemos nos reunimos entre ya la risa y sin cerveza no puede faltar Respetando a cada quien su forma de pensar El graffiti que llegó a mi vida primero que el rap Un recuerdo ver a luz de las torretas, adrenalina mal Al siguiente día mirando en la pinta con orgullo ya Hoy solo quedan bocetos y memores que me hacen llorar Ahora rapeo y nadie lo hace como el maldito de la ruta Como me encanta subirme a los ritmos Tomarlos como los potros y que reconozcan que se les montó el estilo Ahora ya no estoy solo en este sueño Me acompaña mi mujer y por ella nadie le temo Si la molestas no molesto, considerate ya muerto Consciente de que todo cambia, todo ser se adapta Ahora los rappers son más poses, solo son copias baratas Yo soy escuela para algunos, el nuevo para pocos Yo soy la nueva enfermedad para los locos Mi momento de recuerdo, mientras te bebo este sorbo Yo soy más feliz que ya Ha pasado mucho tiempo, poco o casi nada Estás en el presente Cuantas cosas han pasado, he caído y he llorado Entre las sombras y la luz Son ya tantos funderales, vidas iniciales A los que miro crecer No sé si he tenido suerte, me ha llegado mi muerte Mi amor solo lo tienes tú Put your hoe on me, against my team I guarantee you it'll be your very last time breathing Just put your hoe on me, against my team I guarantee you it'll be your very last time breathing Hasta luego Hasta luego